Cuéntame cómo te va en la cuarta temporada tras el proceso de participado ya en dos campeonatos y hemos conseguido creados resultados al 90% o qué? Cuéntame un poquito, cómo te va? Bien, estamos mejores ya. Ya? Vamos a hacer los trabajos mejores que antes y creo que la fin nos va a ir muy bien. Eso es, eso no lo tenías por qué decir, nadie te tenía por qué hacíamos ir así, pero... Oye, cómo es tu placa? Tengo que entrenar, güey. Tienes que entrenar, bueno, no te molesta más. Un saludo para tu placa, pues si quieres. Bien, besos, besos a Hele. ¿A quién? A Hele. Listo, Hele, te mando un beso, sí o no? Sí.